El que crea conveniente. Como le había dicho, todos cometemos errores. Se llama ser humano. Voy a tomar algo. ¿Alguien quiere acompañarme? No, me quedaré con la comandante. Vaya usted. ¿Cómo se encuentra, señora? Ligera. Pido disculpas por todas las bromas sobre pilotos que he hecho. ¿Cuántos giros hemos dado? ¿12 millones? Solo siete. El teniente Yad sí seguía a su líder sobre la colina. ¿De qué hablas? El capitán tuvo que hacer el mismo número de giros. Le pregunté cuántos había hecho y no me lo dijo. El águila no robó el acelerómetro estadístico para proteger a Yad. Lo hizo para protegerse a sí mismo. ¿Qué? Y casi lo consigue, ¿sabe? Me he perdido. No me habría dado cuenta si no hubiese aterrizado mal. Ese error solo lo cometen los principiantes o los veteranos con menos destreza. ¿Y...? Si un joven como Herter se aturde con siete giros, ¿cómo cree que eso afecta a un hombre con 20 años? Ya, pero arriba estaba bien. Hasta el aterrizaje. El capitán está cometiendo errores. Errores que llevan a calcular mal los aterrizajes y la altura de las líneas telefónicas. ¿Estás diciendo que él condujo al teniente Yad al poste? Venga, sentémonos. Pon la cabeza entre las piernas y respira hondo. Se te pasará enseguida. Lo que estás diciendo resulta increíble. La investigación acaba de dar un giro completo y eso... Eso nos pone del mismo lado, Harm. ¿A dónde vas? ¡Aprobar mi teoría! Hola, teniente. ¿Damos un paseo? ¿Pasa usted mucho tiempo con el capitán? No debí besarlo, señor. Me porté como un adolescente. Fue una estupidez. No hay excusa posible. Estoy tan enfadada con... Aprovechó el momento. Por eso es usted oficial. ¿Qué puede contarme sobre el capitán que pudiera ayudar en mi investigación? ¿Qué quiere saber, señor? ¿Ha tenido problemas de agilidad mental? No, señor. ¿Y problemas de sueño? ¿Dureme bastante? ¿Parece cansado? No, señor. ¿Tiene problemas con la vista? Teniente. Señor, el capitán sabe lo que hace. Ya, pero ¿consigue ver lo que hace ahí arriba? Si usted le impidiera volar, moriría. Puede que muera si no se lo impido. Y que se lleve a alguien más por delante. Ahora, confidencialmente, teniente. ¿Qué sabe? Bueno, señor. Entre usted y yo... Oficialmente. Señor, no me lo pone nada fácil. Creo que el capitán hace trampa en la revisión médica. Lo ha estado haciendo durante los últimos años. ¿Se lo ha dicho él? No. Le oí cuando se lo decía por teléfono a otro aviador. Intercambian técnicas para superar la revisión. ¿Sabe cuál es? No lo sé. Solo pude oír una parte. Señor, si cree que eso tiene algo que ver con... Gracias, teniente. Le agradezco su sinceridad. 2013 Zulú. Casa del almirante retirado James Dawkins. ¿Cómo va su nueva cadera, señor? Indestructible. Son los huesos de alrededor los que se desintegran. ¿Coñac? No, gracias, almirante. No le preguntaré si le importa que yo beba, porque francamente me da igual. No le preguntaré si le importa que yo le voy a hacer. No le preguntaré si le importa que yo le voy a hacer. No, no le preguntaré si le importa. No le preguntaré si le importa que yo le voy a hacer. No le preguntaré si le importa y le importa. No le preguntaré si le importa. ¡Gracias!